Hola a todos Gracias por nuestra primera conferencia En realidad También además de youtubers Tenemos una parte musical Cantamos de hecho nuestro show es musical Así que el show se va a tratar De diversión Detenimiento, música Y sorpresas Como va a ser México Nosotros no somos de México Queremos que la gente se sienta Muy muy como en casa Y vean un poco más de la cultura mexicana Hola Yo creo que el muy bien padre De ver los shows de los youtubers Es la evolución Y sus fans Recordaron perfectamente bien Sus inicios con estos videos de caídas Y videos de bromas pesadas Pero ustedes como se perciben Actualmente porque Pareciera de pronto que justamente Los youtubers ahora son los Todopoderosos Los dos pueden hacer Y le digo que no se crea la palabra Porque es súper fan de todos los youtubers Pero puede empezar de todo ¿No? Tiene show como los está presentándose A ese nivel latinoamerica ahorita Y tiene cada día más videos ¿Cómo se perciben en cuanto a la evolución? Es que nosotros creemos que Youtube es un futuro Es un trabajo muy importante Lo bueno que tiene Youtube es que Puedes alcanzar Esa que la descansa tenés O sea Puedes influenciar mucho a la gente Por ejemplo Mati fue a Puerto Rico A ayudar a la gente de Puerto Rico Con unos problemas que hubo Y es algo increíble O sea ¿Cómo decían? Creo Podemos hacer muchas cosas Sí La verdad que podemos hacer Prácticamente Todo lo que nos propongamos Con todo lo que soñemos Hasta ahora lo hemos logrado Yo he contado una anécdota Que hace un año atrás O no Un año y medio Fueron los míos En el 2016 creo Y nunca habíamos pisado en México Nos invitaron Fue acá en el Pepsi Center Éramos amigos De apenas algunos Youtubers de acá de México Nos invitaron Estábamos parados Viendo a los fans Afuera gritar Así Y yo dije Wow Ojalá el día Vamos a llevar Y hoy se está cumpliendo Entonces Realmente cada vez que Pero nos proponemos algo Sea musical Sea entretenimiento Sea un show Sea Lo que sea Siempre hasta ahora Lo hemos logrado Y lo logramos Con trabajo Con un equipo detrás Y con muchas ganas Trabajamos 24 horas Yo por ejemplo Dormo 5 horas al día Él edita mucho Pensamos en diferentes cosas Sacamos proyectos nuevos siempre Entonces sí La respuesta es que Podemos hacer literalmente Lo que nos propongamos Claro Hola En ese lado Pues para que Ahonden un poco más En lo que va a suceder En el espectáculo Se entiende que es Un show musical Pero además de eso Que otra cosa Van a ser en el escenario Tomando en cuenta Bueno Que los fans Los conocen Por su trabajo En redes sociales O sea No solo Si va a ser Un show Va a ser también Mitagrit Va a ser una sección De Mitagrit O la vamos a lanzar A las chicas Y los chicos Y Van a dar Pequeñas partes Donde vamos a hablar Con la gente Vamos a A presentarnos Van a un poco Un poco de humor De comedia También Pero va a ser Principalmente Va a ser un show Muy Con mucha energía Con mucha explosión Muy Electrónico Se puede decir Desde que empezamos A hacer videos Que hace cuatro años En Uruguay Luego nos cruzamos A Argentina Un tiempo Y después a México Siempre todos Nuestros shows En vivo Han sido Musicales Nunca han sido Como Subir a hacer videos O sea Como Realmente Un show Para nosotros Tiene que tener Un contenido bueno Y por eso Desarrollamos La parte musical Estudiamos música En el equipo Tenemos dos cantantes Uno de Estados Unidos Y otro de Mexicano Que son Sebastián Y Sara Entonces Tratamos De brindar Un buen show Un buen contenido Y no solamente Subir A improvisar Chicos Desperador Sin micro Bueno Este Rito ¿Cómo qué pasó? Nosotros me has tenido Un rato aquí en México ¿No? ¿Qué pasó? Porque Rito Como que Un parón Que reinventaron Y Para estos shows En vivo Porque cuando Llegaron acá A mi En la persona Que le dijeron Vienen a hacer shows Y creo que fue ahí Como un detenido Que pasó Y que están reinventando Para recuperar Pues Faltas que de pronto Porque se quedaron Como ¿Qué onda? Y también Que ha habido ahí Cosas medio Negativas Tal vez Con ustedes No sé si sea parte De ser youtuber Que de pronto Que de pronto Que de pronto Les inventen cosas O sucedan cosas Ahí raras No entendimos La pregunta Sí O sea En un momento Decide Dos horas Retomar estos Espectáculos En vivo Cuando Han tenido Últimamente Situaciones Un poco negativas En internet Por ahí Hubo un caso En el que Se acusaba Gente de su equipo De estar acusando Menos de verdad Pero no era gente De nuestro equipo Era gente Que hace muchos años Estuvo con el equipo Y ya no es parte No sé De qué estás hablando Bueno Eso fue algo Que se culpó De él Pero no era nada Esa cosa O sea Lo que voy a decir Ustedes Gente Gente de nuestro equipo Nunca fue acusada De lo que acabas de decir Para nada No sé No sé Mostrame una prueba Y te digo Pero nunca De nuestro equipo Te la muestro Pero bueno El tema es Que pasa Que dos Vamos a buscar Dos horas Pero no podés No podés Dar una declaración Sin una prueba O sea Lo que estás diciendo Simplemente lo habrás leído A algún fan Que habrá escrito Una tontería Pero a nosotros Nunca Nunca Nadie nos acusó De nada Somos unas personas Totalmente sanas Limpias Y no tenemos nada En nuestro En nuestro historial En ningún negativo Y tampoco Nunca paramos De hacer shows Por nada O sea Es nuestro primer show En México De hecho Así que Están muy mal informados Muchas gracias Miguel Miguel Vamos de aquí En el 1440 Para mí Buenas tardes Sabemos que Para hacer un show Ustedes son youtubers Mucha gente piensa Que lo que vemos Detrás de una cámara O detrás de una pantalla Es lo mismo Que se va a transportar A un escenario Cuando ustedes son youtubers ¿El show está ensayado A un 100% O es un 60% Improvisado Y el otro 40% Ensayado O al final En realidad Antes Eran muy improvisados Porque eran muy Como hacemos Blogs diarios Lo que hacemos Lo que hacíamos antes Por ejemplo Era salir al escenario Arran a entrar el show Entramos en los temas Interlantes Filmamos en el escenario Pero ahora va a ser diferente Ahora tenemos muchos ensayos Estas semanas Cuando estamos Practicando baile Colografías Y básicamente Hay dos Canciones Está todo pensado Y programado Ya Como que al principio Como los shows Eran más chicos Y no lo hacíamos constante Sentíamos que Podríamos llevar Nuestra improvisación Como somos realmente En la vida De los videos En general Para hacer los libros Pero nos dimos cuenta Que es mucho mejor Tener un director Un corón O bailarines Para dar un espectáculo Como mucho más General Y lindo Para la gente Y hoy en día Si tenemos Un equipo Que estamos ensayando De hecho Ahora el resto De los equipos Están ensayando Por acá Empiezan grabar Este show De O sea Inmortalizarlo En un DVD Posteriormente Sacaron Un disco De indirecto Danes de disco Ya que estaban mencionando Que ustedes Están enfocando Ahorita Están enfocando Más en la música Y piensan Por lo que Están comentando Profundizar Más en el tema Les voy a sacar el disco ¿Qué brachos tiene La cultura de las personas Que de show? Mira De hecho Hace dos días Salió un Emersingle Se viene un disco De dos bastinos Se vienen discos De individualidades De cada parte del equipo Este show No lo vamos a grabar Porque es un show nuevo Lo que yo voy a hacer Girar por todo Sudamérica Seguramente En el final De la gira Se va a grabar Y se va a destruir Pero por ahora no Gracias Gracias Hola ¿Qué tal? En el final de este señal Yo me gustaría preguntarles ¿Cómo crees De las fases mexicanas? ¿Qué opinas de la comida mexicana? Y si Plamente Alguna firma de autónoma Para sus fans Entre aquí en México ¿Podría ser? Gracias ¿De qué opinas de la...? De las fans mexicanas La comida Y si Puedes dar Un perfume de autónoma Para sus fans Sí Sí, claro Vamos a ver En el Meet & Greet Obviamente Ahí es donde vamos a hacer Todo eso Y Nosotros como uruguayos Siempre rescatamos Que Lo que más nos gusta De México Es especialmente La gente La amabilidad La La buena vibra Que tiene La gente Siempre dispuesta A trabajar A ayudar Eso para mí Es la clave Del pueblo mexicano Siempre Desde que llegué aquí Lo dije Y Las fans Son increíbles Son muy cariñados Son muy respetuosas No tenemos nada De qué quejarnos Porque es algo Para nosotros Es un sueño Estar aquí Realmente De este lado Soy Carla De la revista Tú Platíquenme ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor De trabajar con gente De tantas nacionalidades? Y Creo que lo mejor Sería El hecho De poder aprender De cada cultura De cada uno Eso es lo que más me gusta Por ejemplo Tengo gente De Colombia México Y todos los días Es como Al principio Cuesta un poco Llevarse Convivir Pero después Es lo más increíble Y eso Y eso Tener ganas De explorar El mundo Y además Lo mejor También Es que Las personas Que nos miran De Latinoamérica Saben que tienen Un representante De su país En nuestro equipo Entonces Por ejemplo La gente De Colombia Ve a alguien De Colombia Y se siente Como Que lo entiende ¿No? Viste que a veces El acento O las palabras Son diferentes Entonces Lo que buscamos Es globalizar Y hacer que En Latinoamérica Seamos todos unidos Son un equipo Gracias Listo Chicos ¿Hay algo más Que quieran agregar Porque acaba Ver en el show ¿Quiénes forman Parte de la familia Dos obras? Vamos agregar También Que estamos Presentando Acá Seba Rafa Se está Está representando Dos obras Porque se llama Sebastián Rafa Está representando Dos obras Team Kids Que es un proyecto Nuevo Que lanzamos Que es para niños Donde Son cuatro chicos Sebas Rafa Sara Y Ani Que hacen videos Especialmente Para niños De alrededor De 8 a 13 años Contenido Súper Divertido Gracioso Limpio Y La verdad Es terrible No Si Bueno No estamos Subiendo videos Diarios Pero estamos Subiendo videos Tres videos A la semana Y es como Contenido Más infantil Que las dos obras Entonces Está bueno Porque Nosotros ayudamos A que ellos Crezcan También Ellos nos ayudan A nosotros Con diversión Con sentirnos También un poco Más niños Como nos gusta Y La idea También es Que ellos Puedan hacer giras Shows Y más cosas De hecho De hecho Está programada Porque la gira De ellos Ahora en julio En argentino Y por último Muchas gracias a todos Por venir De verdad Lo agradecemos De corazón Y estar invitados A su show También Si quieren venir Gracias 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 a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.